Ni tienen que jurar que no dicen una palabra, no dicen diarrea. ¿Diarrea en la luna de miel? ¿Y qué hiciste? Yo siempre traigo inmodium. Ya ven que la diarrea no avisa. Por si acaso, dame uno. Compre. Hay de diarreas a diarreas y un inmodium para cada una de ellas. Inmodium e inmodium plus.